Sal del ayer, no importa quién, sea el que te haga sentir de bien Solo lo vas a entender, si tal vez dejas ver tu amor por qué tal vez Básale el azar que lo pinto de otro color, rojo pasión, amor mucho mejor Levanta de siempre sintiéndote el campeón, de la alegría sonríe, de sol a sol vive tu vida Felicidad infinita si es compartida, rápido pasa la noche cuando aparece el día Día a día disfrutando de la prisa, tomándose el bebiendo, cervecita fría Y que se vea que nuestro camino empieza, como si fuera un puce construyendo pieza a pieza Y no te ofendas si no estamos cerca, vamos buscando el limbo aunque tú no te lo creas Conquistaremos el mundo entero, tú y yo, nunca conduje mi vida, solo soy un pasajero Solo disfruto del viaje y escribo frases, igual que antes, pero mejor, eso espero Sal del ayer, no importa quién, sea el que te haga sentir de bien Solo lo sabes a entender, si te ves, te ves, te ves, te ves, tu amor por el placer Solo lo sabes a entender, si te ves, 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 te ves Todo cuesta esfuerzo, o eso creo, donde están tus miedos, que no los veo, que no te veo Solo sigo desde enero, buscando la solución a todos mis deseos Sea quien sea, el que te haga sentirte bien, solo baja de la tierra, que nos vamos pa' Edén Que te contase yo, que no supieses mi semana, acaba los domingos y empieza los viernes Todas las noches mirando a la luz, solo tengo versos que te atontan y te desnudan Llevo un tiempo pensando y me faltan folios, ponte guapo, inspírate, que te pinte un óleo Sobre el papel mojao, y recorro de arriba a abajo su cuerpo adorao Me quedo cao, wow, pinta una pincelada azul sobre mi cielo nublao Sécate las lágrimas, no pienses en mañana, mira el horizonte, disfruta que nunca acaba Disfrútalo y tapa lo malo de ayer Tatúa tu día a día, aporta tu piel No, 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 salte de ayer, no importa quién Sea el que te haga sentirte bien Solo lo vas a entender, si tal vez dejas ver Tu amor por el placer Salve el ayer, no importa quién, sea que te haga sentir de fiel Solo lo vas a entender, si tal vez dejaste tu amor por el placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo lo vas a entender, si tal vez dejaste tu amor por el placer Salve el ayer, no importa quién, sea que te haga sentir de fiel Solo lo vas a entender, si tal vez dejaste tu amor por el placer Salve el ayer, no importa quién, sea que te haga sentir de fiel ¡Suscríbete al canal! Salve el ayer, no importa quién, sea que te haga sentir de fiel Salve el ayer, no importa quién, sea que te haga sentir de fiel